El día de hoy tenemos la reformulación de los cargos en contra de la expareja de quien vida fue Mauricio Arpi, conocido como Picho Arpi, que es mi primo. El día 19 de febrero, alrededor de las 11 de la noche, la expareja llegó en estado etílico a la casa de Mauricio a retirar a su hijo, Agustín, y a mi primo le pidió que se lo lleve. Se colocó al frente del carro, la señora encendió el carro y lo arrastró por más de 100 metros. Cuando ella frenó, mi primo cayó en la calle, tuvo un golpe muy fuerte en la nuca, lo que le causó la muerte casi instantáneamente a las 5 y 45 de la mañana del 20 de febrero, mi primo ya falleció. Lamentablemente, la Policía Nacional no llegó, llegaron los agentes del EMOV, quienes fueron los que realizaron el parte, y por eso en un principio se catalogó como un accidente de tránsito, pero por versiones de los vecinos y que ya han dado sus, han rendido ya sus versiones ante la Fiscalía, y aparte también con la reconstrucción de los hechos, es claramente que no fue un accidente. No fue un accidente a Picho lo mataron. Nosotros estamos pidiendo justicia por Mauricio, viendo por el bienestar de Agustín, porque si la expareja le mató al padre de su propio hijo, ¿qué podemos esperar que haga con Agustín? ¿Qué ejemplo le puede dar al hijo después de todo este suceso? Tenemos claro que por las bases de datos del registro civil, la señora sacó el 17 de marzo el pasaporte. ¿Cómo sacó un pasaporte cuando ella tiene impedimento de salida del país? Cuando ahora sacar un pasaporte se necesita un turno y las fechas son extensas. Hago una invitación a toda la ciudadanía cuencana. Les invitamos hoy al plantón que vamos a hacer a las 3 de la tarde afuera de la Corte de Justicia para que nos acompañen, alcemos nuestra voz y pedimos a todos los trabajadores de justicia y a las entidades que hoy se haga justicia por Mauricio. Gracias por ver el video.